Cómo gasto papel en recordarte Cómo me haces hablar en el silencio Cómo no te me quitas de las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y cómo pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Te tenía Te doy una canción Si abro una puerta Y de la sombra sales tú Te doy una canción De madrugada Cuanto más quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no me apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Y que me recuerdos No me va a perdonar 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 Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra, una que brinda, como hoy. ¡Gracias!